Adoraré a mi Señor, yo entraré a su santo templo para adorarle. Adoraré a mi Señor, yo entraré a su santo templo para adorarle. Único bueno el ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo le adoraré. Único bueno el ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo le adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré a su santo templo para adorarle. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré a su santo templo para adorarle. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré a su santo templo para adorarle. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré a su santo templo para adorarle. Yo le adoraré Conmigo Ciencias de la prensa Que el Señor me asobrece Con todo el alma y el corazón Yo le adoraré A ti A tu sabiduría Adoraré a mi Señor, yo entraré a su santo templo Para adorarte, adoraré a mi Señor Yo entraré a su santo templo Para adorarte, adoraré a mi Señor Con misericordia sobre ti, con su joven a mi corazón Yo me adoraré a mi Señor, yo entraré a su santo templo Para adorarte, adoraré a mi Señor, yo entraré a su santo templo Para adorarte, adoraré a mi Señor, yo entraré a su santo templo Para adorarte, adoraré a mi Señor, yo entraré a mi Señor Adoraré a mi Señor, yo entraré a mi Señor